Música Móviles en línea, tu agente Claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente Claro donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios expagos Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá Donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay El acordeonero bumangué Sebastián López destacó en los más recientes eventos dedicados a este instrumento en la zona norte del país El pasado 24 de abril el acordeonero bumangué Sebastián Gómez se coronó como virrey aficionado en el festival Pedazo de Acordeón Que se realiza en el municipio de Paso Cesar La verdad me siento muy contento y motivado para seguir luchando por este sueño de ser rey vallenato Están llegando los frutos del esfuerzo y dedicación hacia este hermoso instrumento Contó Sebastián López a Vanguardia.com Asimismo, el 26 de abril Sebastián López compitió en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata En el cual se presentaron 58 coordeneros y donde Sebastián logró el sexto lugar en la categoría Aficionado Este joven artista continúa su camino para convertirse en rey vallenato algún día